Según las Naciones Unidas, toda capa superior del suelo del planeta habrá desaparecido en 60 años, pero en cada pelea hay quienes nos negamos a rendirnos. Hola, soy Manuela Álvarez, CEO de Nanocuántica, empresa científica colombiana pionera en la investigación y desarrollo de la nanobiotecnología. Junto con mi equipo y la academia, hemos creado la tecnología de quinta revolución, que consiste en otorgarles vitalidad superior a microorganismos que son el factor clave para el funcionamiento de la vida en la Tierra. La innovación consiste en el desarrollo de nanopartículas vegetales de plantas medicinales, lo que nos permite penetrar en las células de cualquier organismo. Al integrar microorganismos con nanopartículas, brindamos energía extra y nutrición, entre otros, a todos nuestros microorganismos, con el fin de acortar los procesos de bioremediación, reducir consumo de agua hasta en un 40% en los suelos, reducir la eficiencia de la huella de carbono. Queremos llevar nanopartículas patentadas a todo Colombia, América Latina y, si fuera posible, al mundo entero, para resolver el problema que se nos avecina. Todo es posible, necesitamos voluntad y apoyo, porque la tecnología ya la tenemos. Es por esto que quiero invitar y motivar a todos los que nos ven para que hagamos parte de Sabin Amoson. Gracias.